19 horas y estamos nuevamente juntos aquí y hoy es una tarde muy especial que lo tenemos al doctor Daniel Senger con nosotros. Es su primer webinar aquí, así que realmente es un placer, es un gusto tenerte hoy aquí, Dani, con esta charla que es de sumo interés, el tema de la demencia y la diabetes, o sea, dos cosas que van de la mano para nosotros súper frecuentes, prácticamente de todos los días, así que Dani, mil gracias que estés aquí con nosotros hoy. Gracias a Marcelo y a Claudia por invitarme, por darme esta oportunidad de charlar un rato. Bueno, se escucha bien, ¿no, Marce? Haceme una seña. Sí, sí, se escucha perfecto. Una cosita más que le digo a la gente, que vayan haciendo preguntas desde ya, que por el chat, por el chat de YouTube, que en los últimos 15 minutos las vamos a ir respondiendo. Gracias, Dani. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Es un honor, un gusto poder estar acá. Vamos a hablar de diabetes y demencia. La charla la vamos a dividir en tres tópicos. En la primera parte vamos a hablar de la diabetes como factor de riesgo. Después vamos a hablar de un tema que está muy bien en el tapete últimamente, que es la insulino resistencia cerebral y demencia. Y después vamos a ir a la parte práctica del consultorio todos los días. Más o menos 10 minutos cada una de las dos primeras y al último unos 20 minutos. Entonces, sabemos que la demencia tiene factores de riesgo no modificables y modificables. Los no modificables son estos que están acá, que las conocemos, y los modificables son estos que están acá. ¿No es cierto? Bueno, hay algunos factores protectores, que todos los conocemos de sobra, y factores de riesgo, cuya presencia aumenta el riesgo de tener demencia a posteriori. Sobre estos factores quería destacar dos, que son de los que se está hablando mucho últimamente, que son la hipoacusia como factor de riesgo de demencia, y las alteraciones de la microbiota intestinal, también factores de riesgo de demencia, que obviamente no son el motivo de la charla de hoy, pero quería aprovechar para mencionarlo. Vamos a hablar concretamente del tema de la diabetes y demencia. La diabetes, entonces, la presencia de diabetes en la edad media de la vida, a los 50, 40, 50, 60 años, es un factor de riesgo de demencia. ¿Cuál es el riesgo relativo? Hay distintas estimaciones, distintas mediciones, metanálisis, estudios epidemiológicos. Un promedio de esto bastante conservador es 1,54 el riesgo relativo. Hablo de demencia en su globalidad, porque es factor de riesgo, tanto para demencia vascular, como es obvio, como para demencia neurodegenerativa, enfermedad de Alzheimer. Entonces, el riesgo relativo es 1,54. Vale decir que una persona que padece diabetes en la edad media de la vida, tiene 50% más o menos de chance de desarrollar demencia en la vejez. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos en nuestra población una cantidad enorme de personas con demencia, ¿qué cantidad de estas personas con demencia, podemos decir que su demencia es debida a que tuvieron diabetes antes? Eso se llama riesgo atribuible. ¿En qué medida el factor de riesgo produce este impacto en la condición en la población? Eso se llama riesgo atribuible. ¿Podemos calcular el riesgo atribuible? Es decir, ¿cuántas personas hay con demencia debido a que tuvieron diabetes? Para ver realmente el impacto. Lo podemos calcular con una fórmula que se llama fórmula de Levine, para lo cual tenemos que tener el riesgo relativo, que ya lo tenemos, es 1,5. Y la prevalencia, ¿la prevalencia de qué? La prevalencia del factor de riesgo, en este caso la diabetes. La prevalencia de la diabetes en la Argentina, según una publicación muy muy reciente, fresquita del Ministerio de Salud, sobre la cual voy a volver, es 12,7%. Una prevalencia muy alta, viene aumentando en los últimos años, a consecuencia del aumento de la obesidad. Entonces, bueno, teniendo estos datos podemos hacer el cálculo por la fórmula de Levine, vamos reemplazando por los números, y nos da que 6,4% de las demencias que observamos serían a causa de la diabetes, o que la diabetes influyó en un 6,4% de las demencias que vemos. Sin embargo, yo pienso, esta prevalencia es la prevalencia global de diabetes tipo 2, pero sabemos que la diabetes aumenta con la edad, y después de los 60, que cuando empieza el riesgo de tener demencia, la prevalencia de diabetes es del 20%. Si en vez de usar 12,7%, usamos 20%, yo estimo que el cálculo va a ser más acertado, vamos a tener que un 10% de las demencias tienen un riesgo atribuible, el riesgo atribuible de diabetes y demencia es 10%, es decir, un 10% de los pacientes con demencia que vemos, deberían su demencia, tienen su demencia probablemente a causa de que tuvieron diabetes. Si lo vemos a los casos totales de demencia en la Argentina, se me perdió la flechita, acá está, que son 400.000 más o menos, hace unos años eran 400.000, deberían ser un poco más, vemos que 40.000 personas en la Argentina padecen demencia a consecuencia de que tuvieron diabetes, o que tienen diabetes, mejor dicho. Este cálculo se puede hacer para cualquier factor de riesgo, por ejemplo acá lo hice para hipertensión arterial, usando los datos que nos dio la doctora Brescacín en otro webinar, el riesgo relativo, la prevalencia que nos dio la doctora Brescacín, 60%, el riesgo relativo de demencia para hipertensión arterial es 1,60%, nos da un riesgo atribuible un 26%, es decir, más de 100.000 personas en la Argentina padecen demencia a consecuencia de la hipertensión arterial. Y así para cualquier otro factor de riesgo podemos hacer el cálculo. Globalmente, podemos decir que entre un tercio y la mitad de las demencias son debidas a factores modificables, son debidas a factores modificables. Por supuesto que este cálculo no es lineal, porque estos factores de riesgo interactúan entre sí, personas diabéticas tienen a su vez hipertensión, obesidad, etc. Pero bueno, esto es una aproximación, y no es tampoco que la suma algebraica de esto nos va a dar cuál es la prevalencia de demencias potencialmente prevenibles. El cálculo es más complicado. Pero bueno, esto es una aproximación. Acuérdense, un tercio a la mitad de las demencias que tenemos se deberían o se deben a factores de riesgo modificables, es decir, serían prevenibles en cierta forma. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto esto? ¿Esto es cierto si hay una relación causal? Es decir, si el factor de riesgo es causa de la condición, no si es nada más que un mero hecho estadístico. ¿Hay relación causal entre diabetes y demencia? Pregunto yo. Bueno, vamos a ver. En primer término, lo que les voy a decir es esto. ¿Es cierto que estos factores de riesgo son modificables y que si uno los modifica podría prevenir casos de demencia? Tenemos pruebas de ello. Por ejemplo, está este estudio, que es un estudio que se realizó en Inglaterra, en Newcastle, donde se analizaron las prevalencias de demencia en una determinada población con 20 años de diferencia, en 1990 y en 2011. En 1990 tuvieron una prevalencia del 8,3% de demencia en Newcastle, de 664.000 casos. Y esperaban, perdón, el estudio fue hecho en Newcastle, pero esto fue en toda Inglaterra. Y esperaban tener en el año 2011 884.000 casos. Sin embargo, tuvieron 670.000. Es decir, 214.000 casos menos, una reducción más o menos del 20 a 25%. Acá está la prevalencia en 1990 y acá está la prevalencia en 2011. Como ven, en todas las edades hay una disminución de la prevalencia de demencia. ¿A qué adjudicamos eso? Al mejor manejo de los factores de riesgo en estos 20 años de diferencia. Probablemente la gente tuvo mejor acceso a la educación, probablemente la gente tuvo mejor controlada su hipertensión, tabaquismo, diabetes, etcétera, etcétera. Este dato, que es realmente un dato impactante, es decir, que hay una proporción de las demencias se puede prevenir, se ha reproducido también en Australia, también en Rotterdam, es decir, en países, en lugares desarrollados, se ha reproducido y nos habla de que la demencia hasta cierto punto puede prevenirse. ¿Hay una relación biológica entre la diabetes y la demencia? Pregunto yo, para ver si la diabetes realmente es un agente causal de la demencia o está ahí una razón estadística, un confundidor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la insulina. ¿Qué hace la insulina en el cerebro? Bueno, el cerebro es órgano blanco de la insulina, es órgano de acción, target de la insulina, además de los clásicos que ya conocemos, el hígado, el músculo, el adipocito. En el cerebro, la insulina entra a través de la barrera hematoencefálica por un receptor específico, del cual vamos a hablar después, y ejerce una acción que no es tanto metabólica, no es tanto sobre el metabolismo de la glucosa, sino más bien ejerce una acción de growth factor. Existe una acción, tiene acciones neuroprotectivas, de regulación energética, promueve el sprut, la arborización neuronal, y sobre todo, también regula la producción de amiloide y fosfotau. Es decir, la insulina en el cerebro entra a través de un receptor que está en la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera hematoencefálica por un receptor propio, y hay receptores para insulina en todas las células de la glía y en las células neuronales. Y ejerce todas estas acciones de growth factor. Es decir, final, la insulina, el cerebro es un target más de la insulina, además del hígado, el músculo, el adipocito. Acá vamos a ver un trabajo que muestra qué pasa en las personas que tienen insulina o resistencia en el cerebro, en realidad en ratones que tienen insulina o resistencia, un trabajo de básicas, para tratar de ver si realmente hay una relación causal entre diabetes y deterioro cognitivo. Este trabajo de Vandal, publicado en 2014, ¿qué hizo este hombre? A unos ratones genéticamente modificados para desarrollar amiloide, los sometió a dieta hipergrasa. Estos ratones que tuvieron dieta hipergrasa tuvieron sobrepeso y resistencia insulínica. ¿Qué les pasaba a estos ratones? Tenían menor rendimiento en pruebas cognitivas. Por supuesto, no se les hacía un minimenta a los ratones, son pruebas cognitivas especiales para estos animales, digamos, laberintos, mails, etc. Bueno, tenían menor rendimiento en las pruebas cognitivas, y después, bueno, el señor Vandal era bastante malo, lo sacrificó a los ratones, y vio que tenían aumento de fosfotau y de amiloide beta cerebral respecto del grupo de ratones, también modificados genéticamente, pero sin resistencia insulínica. Estas acciones, otra parte del experimento era inyectarles insulina, se les inyectan la cola a la insulina a los ratones, inyectando la insulina vio que mejoraban las pruebas de rendimiento cognitivo, que se habían visto empeoradas por la presencia de insulina o resistencia, y disminuía los niveles de amiloide beta, de amiloide cerebral y de fosfotau. En conclusión, la conclusión de Vandal es que la resistencia insulínica y la diabetes produjeron bajo rendimiento cognitivo y aumento de fosfotau y amiloide en los ratones, y que estas alteraciones revierten con la administración de insulina. Otra cosa que hizo fue dosar insulina, dosar beta amiloide en el plasma, y vio que inyectando insulina aumentaba los niveles de beta amiloide en el plasma, lo cual indica que se está eliminando del cerebro el beta amiloide acumulado. Es decir, pero acuérdense, la resistencia insulínica y la diabetes produjeron bajo rendimiento cognitivo y aumento de amiloide y fosfotau en ratones. Estas pruebas fueron reproducidas, en realidad estas son previas, fueron hechas por varios autores previamente con diseños parecidos. Esto es una conclusión, digamos, que ahora prácticamente no tiene discusión, que en ratones transgénicos la inducción de resistencia a la insulina produce alteraciones cognitivas, amiloide y tau. Esto nos habla de que, más allá de la relación estadística que les mostré, hay una relación causal entre diabetes y demencia, y que, como les dije, el cerebro es un órgano blanco de la diabetes. Nosotros podemos prevenir este efecto que les mostré, del aumento del 1,5 de prevalencia. Bueno, si bien no hay estudios, ensayos clínicos de intervención sobre esto, hay algunos estudios de seguimiento de pacientes con metformina versus pacientes sin metformina, y aparentemente la metformina tendría un nivel para la prevención de la aparición de este fenómeno. Es decir, diabéticos con metformina tienen un riesgo relativo de desarrollar demencia versus diabéticos sin metformina, por años, obviamente, de medicación, de 0,6. Es decir, disminuiría un poco más de la mitad la posibilidad de desarrollar demencia en el futuro del uso a largo plazo de metformina. Algunos estudios mostraron que no hay relación y que, inclusive, la metformina aumenta la posibilidad de tener demencia. Curiosamente, en estos estudios se vio que los pacientes bajo metformina tenían déficit de B12. Acuérdense que el déficit de B12 es un efecto adverso de la metformina. Entonces, hay una interrelación ahí después de la cual vamos a hablar. Hay otros estudios con inhibidores de la dipeptidasa 4, vildaglictina, citablictina y con los análogos del péptido glucanol-like que también muestran algún efecto. Es decir, si bien no es una conclusión definitiva, aparentemente, el tratamiento de la diabetes revertiría este evento de aumento de la prevalencia de diabetes en la vejez. Bueno, ya terminamos esta parte que tenía que ver con el dato epidemiológico. Ahora vamos a hablar un poco de insulina o resistencia cerebral en la demencia. Yo lo que le voy a hablar ahora es de qué pasa en el cerebro con la insulina en personas que tienen demencia, sea Alzheimer o vascular, tengan o no tengan diabetes. O sea, en estas próximas diapos no voy a hablar de diabetes, voy a hablar de demencia y cerebro. Como les dije, la insulina penetra al cerebro a través de un receptor, penetra al cerebro y una vez ahí se distribuye ampliamente en receptores que están en la superficie de células gliales, pericitos y neuronas. ¿No es cierto? ¿Qué pasa en la demencia? En la demencia los niveles de insulina y receptor de insulina cerebral están disminuidos. Esto lo han demostrado varios autores en los últimos años. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay disminución de los niveles del receptor de insulina cerebral a nivel de la barrera hematoencefálica, es decir, hay menos transporte de insulina dentro del cerebro y la poca insulina que entra al cerebro es menos usada porque hay menos receptores de insulina en las neuronas y en la glía. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama insulino resistencia. Independientemente de que el paciente tenga diabetes o no. En otras palabras, los pacientes dementes tienen un estado de insulino resistencia cerebral. Algunos lo han llamado diabetes tipo 3 a otro, pero bueno, es un término rechazado. Hay una insulina resistencia cerebral en la demencia. Esto es un objeto de activa investigación y estar terapéutico. Se supone que, dado que la insulina tiene acciones de growth factor cerebral, tiene acciones que intervienen en el metabolismo del amiloide, de Tau, etcétera, etcétera, se supone que corrigiendo esta alteración quizás podríamos prevenir o tratar la demencia. Bueno, les voy a mostrar una data. Un ensayo terapéutico que se está haciendo es con insulina intranasal. Es decir, nosotros le damos insulina intranasal con este dispositivo, con un spray. La insulina llega a la lámina clivosa del himoide y va directamente al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, ustedes saben, que forma parte del sistema límbico. Acá está la circunvolución del cíngulo, acá está el parahipocampo, acá está el hipocampo, es decir, el sistema límbico que es un área crucial en el desarrollo de la mayoría de las demencias degenerativas. Entonces, a través del bulbo olfatorio, a través de la lámina clivosa del himoide, nosotros tenemos un excelente acceso al sistema límbico para proveerle insulina a ese sistema límbico que está insulino resistente. Acá vemos con una vista ventral, ¿no?, como entraría y acá llegamos al sistema límbico. Bueno, acá hay un ensayo recientemente publicado con insulina intranasal, con 200 pacientes, salió hace un par de meses, el ensayo fue negativo, o sea, hasta ahora, si bien esto es una hipótesis sobre la cual se está trabajando, todavía no se ha podido demostrar impacto clínico de esto, pero bueno, a futuro quizás haya algo. Bueno, vamos a hablar ahora del manejo, ya salimos un poco de la, salimos, no, del todo, de la parte que tiene que ver con epidemiología y de hablar de insulina resistencia, vamos a hablar del manejo de pacientes con demencia, de diabetes en pacientes con demencia o deterioro cognitivo liebre, vamos a hablar, o sea, vamos a ir a la parte práctica, al consultorio nuestro de todos los días. Nosotros, ¿para qué tratamos la diabetes? O sea, ¿para qué medicamos la diabetes en un paciente? Lo hacemos por dos cosas, primero, para controlar síntomas, poliurbia, poliripsia, adelgazamiento y prevenir las complicaciones agudas, ¿no es cierto? Síndrome osmolar no cetósico, lo más probable, etcétera. Este objetivo es claramente logrado con los tratamientos que disponemos. Y el segundo objetivo es para, en el paciente que está sintomático, que no tiene ninguna de estas cosas, ¿para qué seguimos tratando la diabetes? Para prevenir las complicaciones crónicas, macrovasculares, microvasculares y aumento de mortalidad global por la diabetes, ¿sí? Y esto lo podemos lograr, veremos. ¿Qué herramientas terapéuticas contamos? Bueno, cambios de estilo de vida, la dieta, la actividad física, la educación diabetológica y la medicación. Pero como les digo, esto lo podemos lograr, estos objetivos de prevenir las complicaciones macro y microvasculares y la mortalidad tratando la diabetes. Hasta la década del 90 no se sabía. Ahí empezaron a aparecer los grandes trials para tratar de dilucidar este tema. El primer trial que apareció es el DCCT, publicado en New England en el 93, este trial es en personas jóvenes, digamos 30, 35 años promedio, tratadas con insulina, en diabetes tipo 1, tratados con insulina con targets convencionales versus insulina intensiva, para ver si disminuían los empoños en largo plazo. Y lo que vemos es que hay una disminución notable de retinopatía, de enfermedad renal y de neuropatía, es decir, de enfermedad microvascular. Siendo gente de 30 años, los eventos macrovasculares fueron pocos y no se pudo demostrar, si hubo tendencia a disminución de eventos macrovasculares no se pudo demostrar, con significancia estadística disminución de eventos macrovasculares. Pero sí demostraron disminución de eventos microvasculares como contrapartida con un a costa de un gran aumento de eventos de hipoglucemia severa, con pérdida de conciencia, convulsiones, internaciones por hipoglucemia. Este es el primer estudio que muestra que tratando la diabetes podemos disminuir las complicaciones microvasculares y eventualmente las macrovasculares. Ahora, este estudio es en diabéticos tipo 1 de 30 y pico de años. Nosotros estamos hablando de diabéticos tipo 2 de 80 años con demencia que tenemos que buscar otra cosa porque digamos no es nuestro target este estudio. Entonces, acercándonos un poco más a lo que nosotros queremos averiguar está el UCAPDIS que es un estudio inglés y bueno, la verdad que chapó para los ingleses porque es un estudio que empezó a reclutar en el 77 y terminó de reclutar en el 90 por ahí estuvieron no sé, creo que estuvieron 20 años reclutando y los resultados lo publicaron en el 97 es decir, un proyecto de 20 y pico de años en el cual a personas con diabetes tipo 2 que tenían una hemoglobina glicosilada elevada se los randomizaba a distintos tratamientos algunos solos con dieta otros sulfonilurea otros insulina y un grupo que eran pacientes obesos metformina acá les pongo voy a achicar porque si no no veo ahí está acá les pongo la tabla de los resultados de insulina y sulfonilurea versus dieta que lograron mostrar después de 10 años de seguimiento una tendencia no significativa a disminución de endpoint combinado de un evento relacionado a diabetes global un endpoint combinado que incluía sobre todo esto disminución de retinopatía el dato significativo y de más peso fue disminución de la retinopatía a 10 años lo cual es como que tironeó esto para este lado para la izquierda la disminución de la retinopatía ahora retinopatía no hablaba de ceguera hablaba de necesidad de fotocoagulación porque digamos eventos más graves de retinopatía se me perdió la flecha espero que la encuentre este por ejemplo ceguera etcétera no tuvieron significancia estadística tampoco tuvieron gran impacto los problemas renales y bueno la enfermedad macrovascular tampoco hubo una tendencia en el borde de la significancia a disminución de infarto de miocardio no fatal esto es para sulfonilurea e insulina versus dieta entonces tengan en cuenta si un día le quieren recetar algo a un viejo demente de 80 años le quieren recetar una sulfonilurea para prevenir algo que lo que están previniendo es que ese viejo de 80 años no se haga una fotocoagulación cuando tenga 90 nada más que eso ¿sí? entonces en otras palabras este estudio mostró estos beneficios que son reales digamos una tendencia a la disminución del infarto no fatal una disminución de eventos microvasculares a 10 años a la metformina le fue mejor a la rama metformina le fue mejor la rama metformina mostró una disminución significativa estadísticamente significativa de infarto de miocardio una disminución en el borde de la significancia del stroke una disminución de todos los eventos macro y microvasculares relacionados a diabetes una disminución de la mortalidad relacionada a diabetes y disminución de la mortalidad global con metformina es decir a 10 años el tratamiento con metformina versus dieta en personas diabéticas tipo 2 a 10 años disminuye la mortalidad global disminuye la mortalidad relacionada a diabetes y disminuye los eventos macro y microvasculares en realidad microvasculares no hubo significancia estadística pero bueno estuvo en el borde de la significancia estadística entonces de nuevo metformina pareció mejor que sulfonilureas y que insulina para tratar estos pacientes inicialmente eran pacientes obesos ahora la extensión se ha extendido prácticamente a todos y esa es la base por la cual usamos metformina tanto en la actualidad el UCAPDS ahora bien entonces con este dato sabemos que hay que tratar la diabetes y sobre todo con metformina hablo de personas en edad media de la vida después vamos a hablar de nuestros viejos con demencia pero hay que tratar la diabetes sobre todo con metformina ahora hasta cuándo hay que bajar la glucemia la otra vuelta la doctora Mezcacín nos dio una charla de hasta cuándo bajamos la presión bueno ahora yo les digo hasta cuándo bajamos la glucemia la hemoglobina y el cocilada mejor dicho bueno hay trabajos también intentando contestar esa pregunta este acá tenemos por ejemplo este estudio que se llama el estudio ADVANCE en el cual se le dio gliglacida gliglacida un hipoglucemia anteoral tratando de mantener la hemoglobina en 7 versus menos de 6.5 el grupo intensivo que bajó más la hemoglobina glicosilada por supuesto tuvo más eventos de más eventos de hiperglucemia de hipoglucemia perdón el grupo intensivo tuvo disminución de eventos renales y esto ustedes ven acá que esto es significativo el endpoint principal del estudio eventos combinados macro y microvasculares pero es a expensa de esto si sacan esto esto no da nada es decir lo único que mostró este estudio es disminución de eventos renales de complicaciones microvasculares renales pero cuál era la complicación micro y macroalbuminuria no estamos hablando acá ni de insuficiencia renal crónica ni de diálisis ni de trasplante estamos hablando de un surrogado un evento surrogado que es la microalbuminuria entonces a 6-7 años es decir si hacemos un tratamiento intensivo un viejo nuestro demente para tratar de bajar un poco la hemoglobina lo único que vamos a lograr es que luego de varios años este tratamiento intensivo y a costa de varias hipoglucemias no tenga un poquito de microalbuminuria la verdad que no sé si es un objetivo válido en este estudio que es el ADVAN también ven que se les hizo valoraciones cognitivas a los pacientes y no hubo diferencias con hemoglobina glicosilada más baja o hemoglobina glicosilada un poco más alta en la tasa de incidencia de demencia o de deterioro cognitivo otro estudio con diseño parecido es el ACORD en el ACORD se le dio también tratamiento intensivo a un grupo versus tratamiento estándar a otro grupo los dos con drogas y el grupo tratamiento intensivo tuvo mayor mortalidad porque mayor mortalidad con el tratamiento intensivo diabetes tipo 2 por lo cual el estudio debía ser suspendido prematuramente pero tenía una rama que se llamaba ACORD-MINE en la cual le hacían valoraciones cognitivas a los pacientes y no hubo diferencias entre los que tenían tratamiento intensivo versus los que no este es un Veteran que tampoco pudo mostrar nada ningún beneficio digamos del tratamiento intensivo versus el tratamiento con objetivos estándar el objetivo estándar hablo de hemoglobina glicosilada de 7 o un poco más tratamiento intensivo hablo de hemoglobina glicosilada lo más cerca posible de lo normal 6,5 tampoco pudo demostrar nada este Veteran entonces en conclusión medicar a los pacientes de diabetes tipo 2 sobre todo con metformina tratando de llevar la hemoglobina glicosilada 7 reduce eventos macro y microvasculares y mortalidad de 10 años llevar la hemoglobina más baja 6,6,5 no arroja beneficios adicionales y posiblemente sea perjudicial ahora estamos hablando de una persona de 50 60 años que no es demente qué pasa con un demente o con un anciano frágil en general bueno en primer término hay menos probabilidad que disfrute de los beneficios porque es menos probable que viva 10 años por un tema de expectativa de vida es probable que no llegue a tener los beneficios y segundo hay más posibilidad de eventos adversos hipoglucemias por la propia fragilidad las hipoglucemias pueden ser severas porque el paciente con trastorno cognitivo probablemente no relaciona los síntomas o no los comunica y por supuesto estos pacientes son polimedicados y tienen interacciones medicantes entonces entonces más allá de toda esta evidencia que les mostré en las personas dementes en el anciano demente lo que tratamos es de adecuar las metas del tratamiento como vamos a ver en las próximas diapositivas y en general la tendencia es de perescribir y desintensificar si el paciente entonces si el paciente es un diabético de nuevo ya viene con demencia y resulta que le encontramos diabetes adecuamos las metas digamos no somos tan estrictos y si el paciente es un diabético ya antiguo que viene muy medicado para esto y de repente notamos que está demente o con deterioro cognitivo la idea es de prescribir y desintensificar el tratamiento vamos a hablar un poco de las guías acá estoy recreando lo que nos dijo el doctor Kovadloff hace algunas semanas más o menos en consonancia con lo que más o menos no totalmente en consonancia con lo que vengo diciendo habla de objetivos en personas robustas sin demencia sin grandes comorbilidades hemoglobina glicosilada de 7 si el paciente es frágil o demente de 7,5 8,5 y fíjense esto si el paciente es un demente severo tiene una enfermedad que le acorta severamente la expectativa de vida no nos interesa la hemoglobina glicosilada y lo único que nos interesa es prevenir los síntomas y las complicaciones el síndrome hiperosmolar no cetóxico ya no nos preocupa la hemoglobina glicosilada y con que la glucemia esté en menos de 200 estamos contentos bueno esto lo publicó el doctor Koválov esto va en coincidencia va en coincidencia es lo que publicó la American Diabetes Association fíjense que dice para las personas con fragilidad y ser menos estrictos buscar unos objetivos de hemoglobina glicosilada arriba de 8 digamos y que dice que decimos nosotros bueno esto se publicó ahora lo puso Luis Cámara en el chat común que tenemos y son unas guías que publicó el ministerio en el cual intervinieron muchos profesionales algunos del italiano estaba Bruno Bolletti Karin Kopitowski Pablo Tesolín del italiano y había gente muy hay gente muy respetable y muy seria de muchas áreas está la SAM está la la SAMIG está la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología obviamente hay endocrinólogos nutricionistas opinando pacientes bueno y yo creo que tenemos que tomar estas guías que son muy están muy bien hechas yo voy a tomar las recomendaciones de estas guías que no difieren mucho de los no difieren mucho de lo que dijo el doctor Kovadroff el doctor Kovadroff habló antes de la publicación de estas guías y de lo que dice la American Diabetes Association pero creo que tenemos que seguir esto porque es lo nuestro entonces ¿qué dice? que en personas con diabetes de tipo 2 las metas estrictas de control glucémico no son apropiadas si la persona es frágil si tiene una expectativa de vida de menos de 10 años si tiene riesgo de hipoglucemia si tiene dificultad para reconocer o comunicar la hipoglucemia es decir el paciente del cual estamos hablando ahora con diametid o demencia las metas de control glucémico son menos estrictas y si bien para la población adulta robusta la meta de control glucémico es una hemoglobina glicocinada de 7 en estas personas que hemos dicho con una hemoglobina glicosilada de 8 tenemos que estar contentos y si la persona tiene una enfermedad muy avanzada como una demencia severa de nuevo glucemia de 200 bueno con que no tenga una glucemia de menos de 200 y no tenga síntomas nos quedamos tranquilos ¿y cómo llegamos a estos objetivos? bueno esto es lo que publicó el doctor Kovalloff metformina por supuesto adelante si el paciente no tolera metformina inhibidores de la dipeptid peptidasa 4 contraindica o no recomienda sulfonilureas o drogas que puedan producir hipoglucemia y nuestras guías ¿qué dicen? lo mismo bueno considerar el tratamiento con estilo de vida saludable educación de betológica etcétera cosas que pueden ser difíciles en personas con demencia supongamos que eso lo hemos optimizado y no llegamos a los targets se recomienda iniciar tratamiento farmacológico con metformina ahora acuérdense que la metformina hasta un 10% produce síntomas gastrointestinales diarrea dolores abdominales he tenido varios pacientes que se hacen un montón de estudios por diarrea y resulta que lo único que había que hacer era sacarle la metformina eso cada tanto lo he visto sabor metálico en la boca etcétera y déficit de vitamina B12 produce la metformina por ahí hay que dosar una vitamina B12 antes de indicar hasta un 30% de los casos de los pacientes con metformina tienen déficit de B12 por ahí hay que dosar una B12 antes de indicar metformina y se lleva varios años en tratamiento cada tanto dos pero bueno iniciamos con metformina esa es la recomendación la dosis se me perdió la fecha acá la volví a encontrar de 500 a 2550 miligramos día en las personas que no toleran metformina nuestras guías o sea las guías nacionales hablan de sulfonilideas inhibidores de la peptil peptidasa 4 metaglinidas pioglitasona nunca lo puedo decir bien a esto tiazolidinedionas ahí está pero qué pasa nos vamos a los criterios de BIRS y vemos que las sulfonilideas son medicaciones inapropiadas en general para personas ancianas y frágiles son medicaciones inapropiadas las sulfonilureas y en general inclusive estas guías también desaconsejan en personas ancianas frágiles con riesgo de hipoglucemia con demencia el uso de sulfonilureas o cualquier otra droga que pueda producir hipoglucemia como la repaglinida nos queda este produce retención hidrosalina nos quedan los inhibidores de la dipeptidasa 4 la bildagliptina citagliptina saxagliptina linalitina etc que serían la droga de elección en nuestros pacientes en nuestros pacientes ancianos con demencia si necesitamos tratarlos con una droga para su diabetes tipo 2 sería la droga de elección si el paciente no puede recibir metformina porque tiene un clearance de menos de 30 aunque un clearance de menos de 30 tampoco podría recibir esto o si no tolera la metformina porque tiene dolores abdominales o algún otro efecto adverso entonces bueno si no tolera metformina le damos inhibidores de la dipeptidasa 4 primera intensificación es decir le dimos metformina el paciente lo toleró pero no llegó al target que queremos bueno esto es raro acuérdense que estamos hablando de pacientes ancianos y con demencia entonces tenemos que ser muy prudentes pero bueno alguna vez va a ocurrir que tengamos que darle una segunda droga si el paciente está con metformina le damos un inhibidor de la dipeptidasa 4 ahora bien si el paciente no tolera metformina ya está con inhibidor de la dipeptidasa 4 bueno ahí tendríamos que hablar probablemente de insulina de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante pero acuérdense primera intensificación es decir si tenemos una segunda droga cosa que es raro agregamos idpp4 si el paciente está con metformina después las guías hablan de una segunda intensificación es decir una tercera droga pero creo que eso no aplica yo no recuerdo no recuerdo tener un paciente demente diabético con tres drogas para la diabetes la mayoría los tengo sin nada es decir con dieta no más y con eso van algunos con metformina unos cuantos bastante con metformina algunos con idpp4 algunos muy pocos con dos drogas y no recuerdo tener ninguno con tres drogas así que de eso no voy a hablar supongamos que lo tenemos que insulinizar al paciente porque uno tiene insulina renal y no puede recibir una de estas drogas o porque realmente está con glucemias muy altas y sintomático y no se controla bueno usamos insulina betaine en las dosis tradicionales 0,1 o 0,2 unidades internacionales kilo pero fíjense la insulina betaine tiene potencial como todos sabemos de hipoglucemia entonces en estas personas que son sensibles a la hipoglucemia hablamos de ancianos demente preferimos análogos de insulina como la insulina de temir la insulina de bemir la insulina de la ardina que son insulinas en las cuales se les ha modificado algún aminoácido de la secuencia que las hace más estables entonces no hay pico de acción no hay hipoglucemia o hay menos en realidad hay pero hay menos entonces esta es una recomendación de las guías que fíjense con evidencia fuerte perdón recomendación fuerte y con calidad de evidencia moderada no esto es para insulina con evidencia recomendación condicional y con calidad de evidencia moderada recomiendan el uso de análogos de insulina en lugar de insulina NPH en el caso de que tengamos que insulinizar a un a un anciano demente quería hablar dos palabras de los inhibidores del transporte de sodio glucosa a nivel del túbulo contornado proximal las glifosinas las glifosinas son una droga a tener en cuenta son una droga que que han causado de las cuales se viene hablando mucho últimamente porque son drogas que han mostrado disminuir la mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos que tienen un evento cardiovascular previo es decir en pacientes diabéticos que ya tienen enfermedad coronaria o que han tenido un stroke han mostrado disminuir la mortalidad cardiovascular las hospitalizaciones por eventos cardiovasculares etcétera es decir un endpoint duro y son drogas que hay que prestarle atención entonces si tenemos un paciente diabético que tuvo un evento cardiovascular que tiene una demencia leve y que todavía está físicamente robusto esto es una droga a considerar si necesitamos la primera intensificación y eventualmente no porque no tema a discutir las guías nuestras no lo aceptan podría a lo mejor indicarlo como de entrada como el tratamiento como la primera droga pero bueno lo que es claro es que la primera intensificación si el paciente tiene enfermedad vascular y con metformina solo no controló no llegamos a tal de que queremos la primera intensificación podría ser con alguna glifosina con enfaglicosina o con alguna de las que está acá ahora bien tener en cuenta no lo usamos en mayores de 80 años es decir tiene que ser una persona relativamente robusta de 75 años menos o menos no lo combinamos con diurético porque esto produce una glucosuria osmótica muy importante y puede producir deshidratación pero bueno son medicaciones para tener en cuenta les quería hablar del automonitoreo cada tanto yo tengo algún paciente cuyo hijo o hija tortura pinchándole el dedo y que papá que tenés el azúcar alta y que esto que lo otro realmente tenemos que hacerle automonitoreo y pincharle el dedo a los pacientes en estos pacientes el automonitoreo no mejora la eficacia del tratamiento es decir que para eficacia para que el paciente esté mejor tratado no lo hacemos lo hacemos para seguridad es decir solamente para prevenir la hipoglucemia entonces cuando lo usaríamos cuando el paciente está usando medicaciones que puedan producir hipoglucemia o cuando tenga síntomas compatibles con hipoglucemia o sea no lo usamos de rutina entonces en un paciente que está con insulina eventualmente usamos el automonitoreo pero en un paciente que está con metformina o con glitinas no sería necesario el automonitoreo no es no es necesario el automonitoreo de glucemia lo desaconsejo y creo que le voy a agarrar una tortura a unos cuantos pacientes que se les viven pinchando el dedo para nada bueno voy a presentar tres casos clínicos que me pasó amablemente la doctora Alonso no son casos míos me pasó una bibliografía donde estaban estos casos el primer caso que voy a mostrar es una mujer de 80 años sana esta mujer no tiene demencia que va a control con su médico es diabética ha sido diabética por más de 10 años hipertensa etc está tomando una sulfonilurea trovastatina y lisonopril el médico la examina le pide unos análisis le encuentra bien le pide unos análisis y le encuentra una hemoglobinina glicosilada de 6 80 años hemoglobinina glicosilada de 6 liburida ¿qué les parece? bueno es probable que esta mujer esté teniendo hipoglucemia sintomáticas y por lo que les he mostrado es poco probable que esta mujer tenga algún beneficio de la gliburida acuérdense del UCAPDS entonces hay que considerar en este caso suspensión del hipoglucemia anteoral y dejarla solo con dieta esta señora yo ni siquiera se lo cambiaría por metformina segundo caso tenemos una paciente de 88 años de mente severa está 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 en un geriátrico la señora ya está en un geriátrico totalmente discapacitada inclusive habla poco está en cama para lo único que la levantan es para comer después se vuelve a comentar después la van a acostar y es diabética la señora de muchos años está medicada con metformina sin bastatina donepecilo en alapril ¿para qué queríamos tratar la diabetes en un paciente con una demencia severa? para que no tenga síntomas de hiperglucemia o para que no tenga complicaciones de síndrome hiperosmolar no cetósico yo creo que excluida esas posibilidades esta medicación y todas estas todas estas tienen que desaparecer de la indicación de esta paciente bueno estos dos casos fueron relativamente sencillos ahora voy a poner uno más complicado este sí que es un complicado cada tanto nos toca y pedimos socorro una paciente de 75 años con historia de 30 años de diabetes bien controlada diabetes tipo 2 hipertensión hipercolesterolemia enfermedad coronaria enfermedad renal crónica neuropatía diabética y degeneración macular por lo que no ve los viene a ver al consultorio la viene a ver al consultorio para control ustedes la encuentran olvidadiza la señora empieza a hacer lío con los remedios el marido dice que si bien sigue siendo auto válida pero está haciendo lío con las comidas la nota muy olvidadiza la señora por todas estas condiciones vive sola con el marido está tomando metformina recibe insulina una de estas formas de insulina modificada recibe correcciones con insulina corriente losartampra bastatina tenolol adetaminofeno le piden unos análisis tiene este clín de creatinina y tiene esta hemoglobina glicosilada que hacemos con esta señora que está empezando con trastorno memoria que tenemos problemas para manejar las medicaciones esta señora que no ve bien que el marido probablemente no está en condiciones de ayudarla que está tomando metformina cuando tiene un clín por debajo de 30 bueno lo dejo para que hacemos con esta señora lo dejo para ahora para la charla que vamos a tener en las preguntas bueno yo acá terminé muchas gracias bueno gracias gracias Dani bueno muy linda muy linda la charla así que bueno espectacular ahora viene el ping pong de preguntas y respuestas te recuerdo que las las preguntas son cortas que yo las tengo acá que la gente me van acá me las van mandando y las respuestas también así tenemos tiempo aparte la respuesta es corta también acá pregunta la doctora Rivas dice ¿qué análogo de insulina se relaciona con menor riesgo de hipoglucemia? no cualquiera de los dos leaclina o levemir sobre todo con cualquiera de los dos lo podés usar que se relaciona con menos riesgo de hipoglucemia los dos están recomendados perfecto la pregunta acá de la doctora Favro era si de alguna manera todo lo que vos comentaste recién los de IDPP4 a ver si tienen algún efecto sobre la demencia o sea en realidad si vos se lo das si lo dije en una parte la metformina la metformina hay algunos estudios hay seis estudios longitudinales que compararon pacientes diabéticos tomando metformina y otros que no toman tres estudios mostraron una disminución de la incidencia más o menos prevalencia incidencia un riesgo relativo de 0,6 es decir una reducción de la posibilidad de desarrollar demencia si estás tomando metformina casi cercana a la mitad que si sos diabético y no lo tomás hubo un estudio neutro y hubo dos estudios que mostraron mayor incidencia de demencia con metformina esos dos estudios después analizaron la data y vieron que los pacientes tenían una alta prevalencia de déficit de B12 es decir la metformina produce déficit de B12 y sabemos que el déficit de B12 produce trastornos cognitivos entonces hay que vigilar eso quitando ese confundidor del déficit de B12 aparentemente la metformina estudios epidemiológicos no son ensayos controlados tendrían algún efecto para prevenir la demencia después tenemos hay algunos datos que con los IDPP4 también con bildagliptina y ciptagliptina y después están los análogos del péptido glucanolai que son unas drogas que actúan como si fueran incretinas digamos disminuyendo la glucemia y hay datos de esto inclusive hay un estudio de fase 2 que mostró algunos datos cognitivos favorables dando Liraglutide hay un estudio con Liraglutide en pacientes con deterioro cognitivo y aparentemente retrasaría la progresión del deterioro cognitivo esto va a ser objeto de mayor estudio sobre todo los análogos del péptido glucanolai Liraglutide ese tipo de drogas bien y con las glifosinas ¿leíste algo? no aparentemente no tiene impacto tienen impacto sobre eventos cardiovasculares y probablemente sobre la renal no tengo data de glifosinas y deterioro cognitivo como es interesante bueno nosotros que somos médicos de atención primaria médicos de cabecera o sea como en edades quizás más o sea viejos adultos mayores o gente menores de 65 años o sea como le damos muchísimo impacto o sea todo lo que tiene que ver con la actividad física la dieta la medicación pero a medida que se van haciendo más viejos o sea quizás uno vos lo ves vos y yo tenemos pacientes no sé de más de 20 años de seguimiento entonces como la situación va cambiando y con esa diapositiva que mostraste del doctor Kovatlov van entrando y van cambiando o sea como uno lo intensifica mucho en un momento de la vida y en otro momento de la vida empezás a cambiar el problema es cuando quedan en piñón fijo ¿cómo? el problema es cuando queda la medicación en piñón fijo claro bueno bueno eso por eso no además está el tema viste hay médicos torturadores y hay hijos e hijas torturadoras no que dígale que no comas tanto chocolate y el viejo tiene 85 años y ¿qué le va a pasar por comerse un chocolate? pobre viejo ¿me entendés? me parece que hay un tema ahí y hay médicos que nos dedicamos a torturar viejitos pinchándoles el dedo llenándolos de medicaciones y la verdad que no no tenemos un sustento de evidencia para hacerlo eso que importante es ir rechequeando la medicación rechequeando la medicación que lo que para en un momento de la vida puede ser de utilidad y después tenemos que ir reevaluando espectacular Dani y todo lo que tenga que ver o sea si uno trata de englobar obviamente la medicación y lo que vos comentaste en la primera parte de tu charla con los ratones y con este otro que estuvo buenísimo que estuvo buenísimo uno lo lleva a la práctica cotidiana saqué alguno porque si no entonces uno empieza a pensar bueno como intensificar como intensificar y muchas veces a ver uno lo ve cuántos de nosotros tenemos pacientes que vemos también a los hijos o sea y quizás el paciente el padre es diabético diabético tipo 2 y el hijo todavía no pero vos lo ves que tiene hábitos quizás sedentario ligeramente obeso cómo empezar a hablar de estos temas también con ellos sí ahí es donde los cambios del estilo de vida son importantísimos cambiar el estilo de vida en un hombre en la octava década de la vida con demencia me parece complicado pero y no sé si efectivo pero a los 50 60 años 40 sí y vos vistes también que el hecho por ejemplo de cuestiones que tienen que ver con estimulación cognitiva también puede servir en esto o sea en este grupo de pacientes diabéticos y que de alguna manera empieza a fragilizarse o sea el hecho de la diabetes en sí influencia más a que el paciente no mejore con estimulación cognitiva o es prácticamente lo mismo no no tengo datos de la estimulación cognitiva hay algunos datos viste en deterioro cognitivo leve en demencia leve moderada etcétera es un tema sobre el cual no hay mucha evidencia dura y no no tengo datos de personas específicamente estimulación cognitiva en diabéticos con deterioro o predeterioro no tengo datos ahora un tema interesante que proponen las guías también que obvié decirlo pero aprovecho para decirlo ahora que hay tiempo es que cuando uno tiene una persona diabética en determinada en determinada edad un anciano y lo tiene que medicar o ya viene medicado hay que hacerle una evaluación cognitiva para ver si está o sea para ver dónde estamos parados es decir la diabetes en un anciano sería una indicación de hacerle una evaluación cognitiva no digo de derivarle una evaluación cognitiva compleja pero sí por lo menos bueno hacerle un mini mental un reloj las guías proponen una serie de evaluaciones ellos proponen un test que se llama el cock test que lo usa mucho la gente que investiga hipertensión demencia vascular a mí la verdad que bueno el cock test no me gusta mucho me parece que nosotros estamos familiarizados con el mini mental podríamos usarlo pero ese es un tema a discutir es decir una persona vos tenés un paciente diabético anciano eso solo sería indicación de hacerle una evaluación cognitiva para ver dónde estamos parados y para ver si el paciente es capaz de cumplir el tratamiento y para ajustar los objetivos del tratamiento a esa situación del paciente pues a lo mejor te das cuenta que el paciente ya tiene un deterioro cognitivo instalado que lo puede tener porque tiene diabetes y edad y tenés que adecuar el tratamiento eso sería eso sería muy interesante o sea yo lo llevo a la práctica cotidiana sacándolo de trabajo de investigación sacamos lo de trabajo de investigación en la práctica o sea vos le encontraste algo siempre está la pregunta bueno y ahora qué hago con lo que le encuentro o sea ya se le he hecho como siempre del trabajo en equipo por saber de dónde se lo va a ir estimulando vos por ejemplo tenés un paciente diabético y te das cuenta porque no te había dado cuenta porque nadie te lo refirió a veces pasa y porque vos no lo percibiste pero le hacés un mini mental y te da 22 bueno te cambia la perspectiva y cómo vas a tratar a ese paciente entonces es una recomendación digamos hacer una evaluación cognitiva en el paciente diabético aunque no tenga queja cognitiva hacer una evaluación cognitiva y ver dónde estamos parados eso permite modificar el objetivo terapéutico está bueno el comentario y pongámoslo vos le hiciste una evaluación y globalmente está bien con el test que vos quisiste el mini mental moca lo que vos quieras y eventualmente cada tanto repetirlo en el sentido que probablemente tenga más chance de evolución hacia un cierto deterioro cognitivo no tengo datos de eso yo supongo que no lo repetiría una vez al año un mini mental una vez al año no le hace mal a nadie pero eso ya es una impresión absolutamente personal digamos quizás de seguirlo de cerca a estos detallecitos que es la práctica cotidiana que ya sabes pueden pasar desapercibidos pero están muy atentos a algunos pequeños sabemos que la persona es diabética y está en riesgo entonces por ser diabética tiene riesgo aumentado de demencia y que si tiene demencia va a ser complicado el tema del manejo de la diabetes entonces bueno hay que hay que chequear y quizás también hay muchos trabajos con respecto a qué tipo de demencia bueno también tiene demencia ¿demencia en general o en realidad hasta la data que mostré es demencia en general lo que habla de demencia vascular demencia mixta y demencia por Alzheimer no habla ni tampoco existe desde ya te lo digo la demencia frontotemporal no no tiene relación con la diabetes de ninguna manera y que yo sepa la la enfermedad por cuerpo del ego y tampoco lo que sí claramente tiene relación con la demencia es la enfermedad de Alzheimer por todo lo que te mostré de la regulación con la diabetes con la diabetes es la enfermedad de Alzheimer por todo lo que te mostré de la regulación de la amiloide etcétera y de la insulina actuando en el cerebro como un growth factor para la demencia vascular se habla que la el impacto de la diabetes como factor de riesgo es 2 el riesgo relativo es 2 y para demencia por Alzheimer es 1,4 si vos promedias todas las demencias si pones demencia globalmente sin discriminar es 1,5 ¿se entiende? el riesgo relativo pero sí, sí claramente para Alzheimer es un factor de riesgo y de hecho en el último en la última conferencia internacional de Alzheimer en julio hubo un capítulo entero para diabetes no para diabetes para este tema de insulino resistencia espectacular espectacular como todo se va relacionando con todo y es un tema apasionante y que a nosotros nos toca de cerca porque lo vemos todos los días es de todos los días el tema de la insulina intranasal se usa intranasal para evitar las hipoglucemias y para tener acceso directo al sistema nervioso central había mucha expectativa apuesta en eso y bueno hasta ahora no bueno espectacular espectacular bueno acá mandan muchos saludos y agradecimientos que me gustó mucho tu charla así que hubo dos preguntas nomás dos preguntas y bueno alguna pero fue muy completa fue muy completa Daniel fue muy fue muy completa bueno gracias gracias a todos gracias a Marcelo y Claudia por invitarme bueno gracias y ahora en la próxima charla es el martes que viene el martes que viene a las 19 horas y seguimos con estas charlas que realmente y ahí tenemos ahí te pasamos ahí va a salir en el link va a salir en el instagram que todos vean todas las preguntas y que hagan los los choice que hagan los choice así después tienen los los certificados de aprobación de los de los webinar bueno un abrazo a todos y nos vemos el martes que viene a las 19 gracias chau chau y